Vamos a hacer entrega de perco para la escuela Juan Bautista Plaza, para la escuela Cándido Rosendo Prado, vamos a hacer entrega de filtro de agua, uno para cada escuela también, vamos a hacer entrega de un kit deportivo para la escuela Juan Bautista Plaza, para la escuela Parísca y para el Liceo Núñez Tenorio. En fin, una gran cantidad de insumos que con todo el amor del mundo lo estamos haciendo como gobierno municipal. Esto por supuesto articulado con nuestro gobernador Tarela Isame, con nuestro presidente Nicolás Maduro, porque es la importancia que tienen los centros educativos para el gobierno municipal, regional y nacional como un solo gobierno. Dentro de nuestra programación vamos a estar visitando todas las parroquias, para la parroquia San Francisco de Asís, el mismo operativo, la parroquia Magdaleno y la parroquia Bella de Curio culminamos y luego vamos a avanzar a lo que es la cuenca media alta del río Huarico. De esa manera amor con amor se paga y por eso este importante programa como es la gota de amor para las escuelas.